¿Qué es el Proyecto A? ¿Qué es el Proyecto A? Este proyecto está postulado por 32 containers que se instalarán en diferentes partes de la comuna, en diferentes calles. Así que les pedimos de todo corazón que por favor nos apoyen y que logremos tener una comuna limpia y libre de toda contaminación. El Proyecto A es el número uno, las palomitas, para que no se equivoquen, es nuestro proyecto que esperamos contar con el apoyo de ustedes. También queremos invitarlas a que participen, que nos ayuden con sus votos para un proyecto de intercambio comunal en la ciudad de Coyipulli, donde nosotros iremos a entregar nuestros cantos con un grupo de adultos mayores de esa ciudad y también demostrarnos lo que se hace en la comuna y también demostrarnos a los jóvenes que nosotros, siendo adultas, podemos lograrnos tener un conjunto folclórico y que ellos también se motiven para poder formar grupos folclóricos. Porque en la comuna están, ustedes saben ahí, están los corraleros, están la trova, están nosotros que tenemos estos conjuntos, pero nosotros ya vamos pasando nuestra época y queremos que haya semillero para que la comuna siempre tenga el folclórico presente. B1, las palomitas.